No sabía que no íbamos a usar así, mira es una escalera, vamos a tener que dejar al caballo, todo el mundo sabe que los caballos no suban a la escalera, y ellos, es una escalera más larga, es una escalera eléctrica, que bueno, aquí nos tratamos de 8 al 15, no lo bajas, 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 no lo bajas.